Copa Fox Kids presenta Bienvenidos al momento de la televisión donde el saber no ocupa lugar Hola Sabelotodos del fútbol, esto es Copa Pregunta El momento cultural de la Copa Fox Kids Donde probamos los conocimientos de nuestros campeones Y nuestro participante de hoy es María José Navarrete, Santiago Chile Y vamos al Copa Desafío de hoy Recuerda que si contestas correctamente Ganarás este fabuloso tronco Último modelo recién picoteado por el mismísimo Pájaro Loco Tamaño estándar y hecho de finísima madera aglomerada de última generación Para mostrarles a todos tus amigos Quién es el que manda Y la pregunta es ¿Qué pasa si en un tiro penal la pelota estalla al golpear contra un poste? A. Se tira de nuevo el penal B. Se cobra tiro de esquina C. El tiro se da por válido y no se repite Y tu tiempo empieza ahora Creo que la tengo La C Correcto La respuesta correcta era la C El tiro se cobra como válido y no se repite Esta fue otra edición de Copa Pregunta Sigan participando